Muy buenas tardes queridos alumnos bueno dicen que Dios no previó que el hombre iba a inventar los motores porque si no nos hubiese dotado en los oídos de algo semejante a los párpados en los ojos cuando hay una luz o una intensidad luminosa muy penetrante pues uno cierra los ojos y evita que ocurra un daño en estos órganos que son tan importantes como son los ojos no tenemos eso en los oídos así que al inventar los motores de explosión hace ya un muy buen tiempo nos quedamos expuestos al impacto de sonidos muy intensos así que qué cosa es la intensidad de sonido cómo hicimos para poderlos calcular bueno y qué no estamos haciendo para prevenir el daño acústico vamos por ello en esta en este to de aprendizaje tan interesante empezaremos con esta pregunta de introducción de qué es el sonido debemos entender el sonido como el movimiento vibratorio oscilatorio que se propaga por un medio por diferentes medios pero tiene que haber un medio para propagarlo ese medio medio tiene que ser material puede ser un sólido un líquido o un gas partículas de un gas moléculas de un gas partículas de un líquido o partículas de un sólido cuando cumple con esas especificaciones es un sonido el asunto es que puede ser acústico o no el sonido es acústico cuando es percibido por el oído humano y si el ser humano no lo puede percibir existe o sea existe esa vibración pero el asunto es que yo no la puedo percibir no la puedo captar así que nosotros tenemos que centrarnos en aquellos que impactan al oído humano pero eso no significa que esta tecnología que esta capacidad de vibración la pueda ya utilizar como ocurre pues en algunos instrumentos que utilizamos en la medicina para ello entonces es importante definir dónde lo vamos a ubicar y dónde lo vamos a medir la velocidad del sonido se mide en el aire no el aire más aún el aire frío el aire a cero grados centígrados y se establece a 330 metros por segundo su velocidad la velocidad del sonido va a aumentar cuando aumente la vibración o sea que en aire caliente va a viajar con mayor velocidad en aire frío la molécula se mueve en menos y va a viajar a menos velocidad eso es importante para entender o sea no todo sonido es acústico y a veces utilizamos los términos como sinónimos pero no es así bien entonces entendida la diferenciación de sonido y sonido acústico o sonido audible debemos vamos a entender hasta qué frecuencias o cómo puedo medir aquello que puedo escuchar y aquello que no puede escuchar entonces cuando es un sonido percibido por el oído humano cuando lo percibimos entonces como sabemos que esto depende de la vibración de las ondas que van por algún medio un medio nosotros normalmente cuando hablamos hacemos vibrar las cuerdas vocales y el medio es el aire cuando llega al oído el medio sigue siendo el aire hasta que llega a la membrana timpánica que ya es una estructura biológica que mueve unos huesecillos ahora es sólido se dan cuenta se mueven los huesecillos y los huesecillos impactan sobre una estructura que parece un calacol que está llena de un líquido medio gelatinoso entonces ahora el medio es líquido se dan cuenta y después se convierte en un medio nervioso entonces todo eso pasa con el sonido es un órgano el oído humano es un órgano muy especializado entonces las ondas cuando se llegan a escuchar se llaman ondas audibles o acústicas el rango de audición humana el mínimo es 20 ciclos por segundo a lo que se le llama ejercicios cada ejercicio es un ciclo por segundo un ciclo es la vibración de una molécula en un círculo una vuelta ese es un ciclo 20 ciclos por segundo significa 20 vueltas por segundo ustedes pueden hacer eso con una cuerda y le atan por ejemplo una varilla a la otra al final de la cuerda y la hacen vibrar en el momento que llega a 20 ciclos por segundo va a sonar y van a comenzar a escuchar la vibración del aire es un ejercicio un experimento que uno lo puede hacer en su casa el máximo es 20 mil ciclos por segundo o 20 mil hercios ciclo por segundo lo mismo que ejercicio porque hertz fue pues un investigador muy importante en la teoría de las ondas las frecuencias mayores y menores ya no las podemos escuchar ya no la percibe el oído humano y a las mayores se les llaman ultrasonidos y a las menores se le llaman infrasonidos los animales si pueden escucharlo si tienen un perrito en casa hay unos silbatos especiales que la gente nosotros no lo podemos escuchar pero que ellos sí claro no lo utilicen para estar este molestando a los animalitos dejen lo que estén tranquilos pero es es curioso ellos escuchan pues vibraciones ciclos por segundo rangos de audición diferentes a las nuestras o sea tienen una percepción de frecuencias diferentes a las nuestras sigamos con esto entonces a la luz de estas frecuencias que son audibles y estos sonidos audibles o sonidos acústicos yo los debo estudiar para saber en qué momento comienzan a perturbar la anatomía y la fisiología de mi oído es importante determinar pues una unidad entonces se buscó esa unidad y se definió como la intensidad de sonido o sea del acústico vuelvo a repetir de aquello que el hombre puede escuchar eso es lo que nos interesa a nosotros como médicos o estudiantes de medicina la intensidad del sonido acústico cómo se debe medir de la intensidad depende de la cantidad de energía del movimiento oscilatorio eso significa que por ejemplo ustedes tienen una soga y le dicen a su hermano que coja la soga del otro extremo y ustedes la comienzan a mover de arriba abajo se van a generar unas ondas evidentemente si usted lo hace muy rápido esas ondas pueden ser muy intensas y el bracito de su hermano si es su hermanito menor puede sufrir pues una lesión pero si es uno mayor él también hace lo mismo y puede contrarrestarles de ustedes y puede ganarles un juego muy interesante se llama el juego de las ondas entonces eso estará determinado por dos factores la frecuencia que es el número de ondas que tú puedes hacer si tienes una soga en tu casa hazlo cuántas ondas puedes hacer por minuto y cuántas ondas puede hacer tu hermano por minuto en el otro lado ahora a más amplia las ondas o sea tú puedes hacer ondas muy chiquitas como el movimiento de la muñeca pero si mueves todo el brazo tú vas a hacer unas ondas mucho más largas y eso ya suena pues como un latigazo como un fuete no eso va a ser muy intenso a esa altura se le llama amplitud o sea va a estar determinada por la frecuencia que es el número de ondas y por la amplitud el tamaño de las ondas a mayor tamaño va a haber pues mucha mayor intensidad a mayor frecuencia mayor intensidad y eso se expresa en unas unidades que se llaman watt por centímetro cuadrado ustedes se acuerdan que la presión es fuerza sobre área esto es como si fuese una presión no es como si fuese el golpe de esas ondas que están cayendo sobre sobre pues un área no sobre el centímetro cuadrado entonces cuando uno pone la las las intensidades del sonido acústico en estas unidades se da cuenta que el sonido audible ya esto es por experimentación el sonido que uno puede escuchar de la manera más débil es 10 a la menos 16 watts por centímetro cuadrado ese es el sonido audible más débil es 1 sobre 10 a la 16 o sea 10 millones es un montón y el sonido doloroso es 10 a la menos 4 watts por centímetro cuadrado el centímetro el perdón el sonido doloroso es aquel pues que ya te impacta con intensidad en el tímpano que te lo puede lesionar y te puede generar pues perturbaciones permanentes ese es 10 a la menos 4 watts por centímetro cuadrado pero siempre tenemos este problema no ustedes se acuerdan que este problema también lo tenemos en bioquímica en el ph en química también en el ph en donde trabajamos con cantidades pues muy pequeñas 10 a la menos 16 10 a la menos 4 son cantidades muy pequeñas entonces uno tiene que hacer un artificio matemático para que esto sea más fácil de entender a veces la gente no entiende que 10 a la menos 4 es más grande que 10 a la menos 16 no pero cuando yo me saco 16 es más que 4 si pero este es menos 16 pues enfermo no es no es no es más 16 el signo negativo es este perturba entre el sonido doloroso entonces a una persona genial dice y por qué no los comparamos entre el sonido doloroso y el sonido audible más débil cuál es la relación o sea cuál es la capacidad la cobertura de intensidad de sonido que tiene el oído entonces dividieron 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 16 el mayor entre el menor y salió 10 a la 12 10 a la 12 imagínense 10 a la 6 por 10 a la 6 es un millón por un millón es un billón de veces es espectacular pero aún así teniendo esta extraordinaria capacidad de adaptación el oído humano se está lesionando y vamos a hacer en el futuro una generación de sordos bueno ya tenemos la previa acusia que está generada por el uso continuo pues de todos estos adminículos de sonido que uno se pone en los oídos entonces mucho cuidado con lo que utilizan para escuchar música así que haciendo estos cálculos de para hallar la intensidad del sonido nos encontramos con el problema matemático realmente y el problema matemático no te permite apreciar de un vistazo si estás bien o estás mal si es alto o es bajo es muy complicado a veces para algunas personas entonces hay que ponerle un poco más de didáctica algo que sea más asequible y que todo el mundo lo pueda entender no para poderlo divulgar simplificar para divulgar entonces a alguien se le ocurrió utilizar pues un concepto que se llama intensidad relativa o sea hacer una comparación para poder trabajar ya con los exponentes sino con las bases las bases son iguales 10 10 10 10 elevado a la menos 16 a la menos 2 entonces saquemos la base del medio y trabajemos con los exponentes pero para trabajar con los exponentes tenemos que sacar un logaritmo parecía muy complicado pero realmente fue una idea muy brillante entonces ahí aparecieron los veles pero como salieron pues muy inadecuado se les pasó a decibeles los decibeles como su nombre lo indica es la décima parte de un bel bel eso en honor a alexander graham bell que fue el inventor del teléfono no él creó la empresa bel system bel system bel system que puede pues una de las transnacionales más importante bueno alexander graham bell pues inventor del teléfono fue el motivo para crear estas unidades de intensidad relativa que se llama los veles como salieron muy grandes decidimos bueno decidieron en su época utilizar los decibeles son sus múltiples de las unidades de intensidad relativa que eran los veles si entonces esto se consigue comparando para poder pues retirar las bases y quedarse solamente con los exponentes no yo comparo las gente y las todas las intensidades por eso se llama relativo lo relativo es lo comparado con el la intensidad menor entonces la intensidad relativa consiste en comparar las intensidades del sonido con la menor posible en este caso era 10 a la menos 16 iguales por centímetro cuadrado y luego para quedarme solamente con el exponente aplico el logaritmo decimal elimino entonces la base y me quedo solamente con el exponente así entre el sonido audible y el sonido doloroso existe una relación de 10 a la 12 entonces hallemos nosotros la fórmula para poder calcular la intensidad relativa entonces la intensidad relativa se va a calcular a través de esta fórmula yo tengo que hallar el logaritmo entre la intensidad que yo quiero definir la intensidad x entre el sonido audible más sutil que puede percibir el cuerpo humano que es 10 a la menos 16 16 y 16 no 10 a la menos es en mi unidad de comparación es 10 a la menos 16 watts por centímetro cuadrado correcto como eso no lo entendía nadie vamos a compararlo eso me sale en veles y luego como yo tengo que usar los decibeles cada vez tiene 10 decibeles lo multiplico por 10 el número de decibeles sale entonces con la fórmula 10 multiplicado por el logaritmo de la intensidad que quiero yo estudiar sobre 10 a la menos 16 que es la intensidad más suavecita que puede percibir el cuerpo humano teniendo todo esto ya listo esquematizado teóricamente podemos acometer esta esta este problema cuál es la intensidad relativa de la voz humana entonces si yo sé que la intensidad de la voz humana conversando así como estamos conversando nosotros en estos en estos momentos es 10 a la menos 10 watts por centímetro cuadrado pero 10 a la menos 10 a la menos 10 watts por centímetro cuadrado menos 10 no me dice mucho porque es potencia de 10 negativa entonces existen esos problemas lo que sí entiendo es watts por centímetro cuadrado que es como una presión esa es la intensidad pero no me conviene entonces voy a hallar la intensidad relativa relativa significa que la voy a comparar con la menor posible en el ser humano y de esa manera sacar un número más fácil de analizar entonces voy a buscar el número de decibeles hallando el número de decibeles multiplico 10 por el logaritmo de 10 a la menos 10 que es la voz humana conversando y 10 a la menos 16 sobre 10 a la menos 16 entonces hace la operación 10 a la menos 16 sube sale 10 a la sexta tomando el logaritmo sale 6 multiplicado por 10 60 decibeles la palabra 60 decibeles entonces el término 60 decibeles ya te dice algo todo el mundo habla en decibeles uno sabe lo que son los decibeles y 60 es un número fácil de analizar 60 70 es más 80 es más 50 es menos en fin ya uno sabe cómo compararlo rápidamente y entonces se quedó en que los decibeles serían las unidades para poder generar estas conclusiones de cuándo se daña el oído y cuándo tenemos que protegerlo que es lo que estamos buscando en esta exposición que ustedes comprendan entonces una vez solucionado el problema del entendimiento matemático la intensidad relativa medida en decibeles quedó como estándar dorado gold estándar para poder determinar cuándo se generaba daño acústico en el ser humano y establecer las medidas preventivas para no llegar a esas intensidades que nos van a ser ya nos están haciendo dicho sea de paso una generación de futuros sordos pues no o por lo menos hipoacústicos por eso dicen la especialidad del futuro es la otorrinolaringología en la parte oto porque aparte de los maravillosos implantes cocleares que hay ahora el restablecimiento de la capacidad auditiva de las personas pues va a ser como usar lentes o sea todo el mundo sabe que por la presbia acusia a los 40 años ya uno tiene que usar lentes para leer en determinado momento todos vamos a tener que utilizar pues este audífono solamente que los lentes se pueden usar porque los ojos están juntos y te compras un par de lentes en el caso de los oídos vas a tener que comparte dos audífonos distintos porque a veces la hipoacusia en un oído es diferente a la del otro eso es mucho más interesante todavía analizar qué podemos hacer para para mejorarlo ahora nos hemos ido a la parte curativa como suele suceder en estas cosas pero lo fundamental es la parte preventiva y por eso quiero alentarnos a que ustedes se dediquen a pues promocionar esta medición de los decibeles esta forma de entender fácilmente cómo podemos proteger a nuestros oídos no escuche la televisión muy alta no use pues los audífonos esos que no dejan entrar el aire esos que son pues muy apretaditos en fin todas las cosas que debemos hacer no bueno y las autoridades ojalá que por fin pues disminuyan el impacto y la eclosión pues auditiva tan terrible que tienen nuestras ciudades no entonces fíjense en este cuadro este cuadro ya ustedes lo pueden analizar por por sí mismo la intensidad relativa y el daño acústico cuando pasamos de 85 decibeles que está señaladito en rojo si ya hay daño acústico 86 87 90 100 imagínese motocicletas que no le ponen el escape ferrocarriles calderos etcétera esa es la parte que uno debe evitar no entonces las municipalidades van y te tocan la puerta de tu casa cuando estás pues muy alto baila pues pero baila con tu música más atenuada pero la gente ya no escucha entonces tiene que levantar la música fuerte la que entra el alma dice la gente lo único que hacen es que pues están perjudicando sus oídos el alma no tiene nada que ver en eso y cuando uno va al teatro va al concierto una gran orquesta ya va en 80 decibeles imagínense por eso yo he visto ya personas cuando en el teatro en gran orquesta aficionado a la orquesta sinfónica acá del perú ya no hay tantos conciertos como antes no pero ya utilizan sus protectores los protectores que son para para evitar que ingrese el sonido muy fuertemente estando ahí 70 decibeles el tráfico bueno el tráfico en otros lugares acá el tráfico en lima es terrible estamos hablando de lima perú en otras ciudades del perú también está muy intenso almacenes tiendas etcétera 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 como ustedes se dan cuenta entonces ya sabemos cómo tenemos que proteger vamos a hacer entonces como conclusión y más que conclusión como un compromiso es que tenemos que hacer las medidas de prevención ahora sí tenemos claro cómo es este asunto de la intensidad del sonido pues el sonido son ondas que requieren un medio material para poderse transmitir por eso que el sonido a puertas cerradas o con bloqueos de paredes pasa menos que esa es otra forma de poder prevenir el sonido de la calle con un buen aislamiento porque necesita de sustancias moleculares existentes líquidos sólidos o gaseosos para poder transmitirse que no todas las frecuencias impactan en el oído que hay frecuencias que uno puede oír y hoy frecuencias que no puede oír cuando se determinó eso se quiso hallar un valor para poder diferenciar las ondas que eran propicias o inadecuadas para nuestro oído propicias para ser escuchadas adecuadamente pero perjudiciales si pasaban un determinado nivel de intensidad se crea entonces la intensidad del sonido salió un número pues bastante peculiar una potencia de 10 negativa que con una contribución matemática muy adecuada pues se pasó a los decibeles entonces ahora ya todo el mundo sabe de que tenemos un número de 85 que es el que tenemos que acordar los sonidos no pueden pasar de 85 decibeles desde el punto de que tú lo estás escuchando para que te puedas pues proteger el oído pues ninguna de las discotecas respeta eso sin duda alguna entonces eso es incomprensible que sepamos pero no hagamos nada para que la gente pues puede evitarlo así que como conclusión importante conocemos ya lo que es el sonido conocemos lo que es el impacto acústico conocemos el número mágico y debemos utilizar estos conocimientos para la prevención ya que el uso cotidiano de los motores el uso cotidiano de los audífonos para escuchar música el uso cotidiano pues de los vehículos de combustión de transporte público de combustión incompleta que son terribles el uso de los claxon dios mío la regulación de los claxon que son pues inapropiados pueden ayudarnos a prevenir este impacto ecológico y fisiológico que estamos viviendo en este siglo 21 la generación de los futuros sordos ojalá que no sea así muchas gracias y nos vemos en la próxima en el próximo perdón objeto de aprendizaje un abrazo y nos vemos en el próximo perdón objeto de aprendizaje un abrazo